Música ¡Hueles! Mi nombre es Roberto Hernández Alarcón, soy de Cusco, soy ingeniero agrónomo y también soy economista. En este momento soy una de las personas que estoy preocupada por el hecho de los recursos naturales y principalmente en este caso sobre las reservas del gas de camisea que se ubica en nuestra tierra. En este sentido debo de manifestar que mi profesión ha permitido para que los miembros de la Asamblea Regional de la Federación de Trabajadores de Cusco me hayan invitado para que sea su asesor, su consultor y pueda apoyar en esta lucha grande de largo aliento que significa el gas de camisea donde en alguna forma sentimos los cusqueños que hemos sido traicionados por el gobierno actual en el sentido de que las modificaciones que se hicieron a los contratos que originalmente fueron firmados han sido totalmente desvirtuados, siendo así de que el señor Toledo siendo presidente de la República cambió totalmente las normas legales, cambió los contratos y cometió una serie de hechos que indudablemente no solamente le han restado los derechos económicos a nuestro país y a nuestra región sino sobre todo han determinado que todo esto signifique una frustración para el gran pueblo nacional peruano porque nosotros sabemos perfectamente que el gas fundamentalmente no sirve solamente para producir energía eléctrica o energía calorífica para ser utilizada en las labores domésticas como es en la cocina, en la estufa, en fin, ese tipo de cosas o ser utilizado en los vehículos como energía como carburante sino creemos que sobre todo este gas en las condiciones actuales debe de jugar un papel muy importante para nuestra región es decir, debe de buscar, digamos, como en alguna forma va a transformar el desarrollo no solamente de nuestra región sino en concreto de nuestro país el gobierno que ha hecho estas negociaciones significa que solamente quiere dejarnos a los cusqueños una termoeléctrica en esta parte quiero decir que el Cusco tiene fuentes hidroenergéticas donde viene utilizando, ha puesto en funcionamiento el 5% y el 95% de la capacidad de producción de energía eléctrica a partir del agua pues no se utiliza, todavía no han sido utilizadas y otra cosa también quiero manifestarles de que de este 5% tenemos la central hidroeléctrica de Machu Picchu donde el Cusco por su poco desarrollo utiliza apenas el 30% y el 70% se va al sistema interconectado entonces, si esto es así, entonces estamos viendo absolutamente de que el Cusco no se va a beneficiar mayormente el Cusco tiene grandes reservas en el aspecto minero tanto metálico como no metálico al referirme del no metálico me refiero a las arcillas, a las pusolanas que permitiría desarrollar y fabricar cemento que es demasiado escaso acá en el país y demasiado escaso para incluso el Brasil porque tenemos un tratado de libre comercio donde este conocimiento de todos nosotros de que Brasil importa el cemento desde Bulgaria entonces esto permitiría pues traer desde allá por otra parte por otra parte tenemos reservas mineras metálicas entonces estos deben de ser transformados a partir del gas llámese pues la fundición de cobre la fundición de la producción de acero entonces esto estaría permitiendo un nuevo enfoque una nueva forma de ver el desarrollo del país entonces este es el pedido del pueblo cusqueño por eso es que en algún momento hacemos algunos movimientos pero no solamente ¡Hueles! de que en la zona de Quillabamba en la zona donde está Camisea hay ocho lotes pero ¿qué sucede? de que la Shell hace los trabajos preliminares en dos lotes en el 56 y el 88 entonces ahí hizo inversiones por un millón doscientos mil millones de dólares dejó equipos dejó maquinarias dejó campamentos dejó laboratorios en fin todo listo para que pudiera funcionar entonces cuando Paniagua el presidente Paniagua firma este contrato con el consorcio Camisea ¿qué sucede? dispone de que estas reservas como quiera que ya habían sido perfectamente ubicadas totalmente localizadas de que debían de tener un precio preferencial para el Perú es decir se cera 60 centavos de dólar por el millón de bitius pero desgraciadamente entra el señor Toledo como presidente de la república y renegocia estas reservas y autoriza para que digamos la TGP o sea la transportadora de gas de Perú pudiera ellas extraer el gas para comercializar en otros países a razón de 0.50 céntimos de dólar o sea por debajo de lo que aquello que nos pertenecía Paniagua repito con un espíritu bastante nacionalista dijo estas reservas están totalmente localizadas y el Perú necesita localizarse y por lo tanto posibilitada para que esto pudiéramos beneficiar esto ha significado esto ha significado en otros términos de que la diferencia de precios sabemos nosotros que el precio internacional a boca de pozo el millón de bitius está entre 5 dólares y 6 dólares mientras que para nosotros nos costaría 60 céntimos esta diferencial de precio ha significado más o menos 41 mil millones de dólares o sea dos deudas externas que tiene el Perú que es impagable en este momento sin embargo este dinero ha sido suficiente para corromper al gobierno de Paniagua no al gobierno de Toledo y al gobierno del señor Alan García entonces ¿qué ha significado? de que desgraciadamente en esta parte hemos sido traicionados entonces al ser vendido en las condiciones actuales estaría agotándose aproximadamente entre 10 y 12 años el gas del lote 88 entonces ¿qué dicen los contratos de los otros 8 lotes? que esos precios de los otros lotes deben de ser comercializados a precios internacionales me estoy refiriendo en este momento al precio de 5 y 6 dólares entonces esa diferencial que se están llevando ahora y van a tener una sobreutilidad de 40 mil millones pues nosotros tendríamos que pagar cuando necesitemos ese gas aparte de esto existen otros temas que también son preocupantes ¿no? como es por ejemplo el hecho de que la sesión de lotes ustedes saben de que cuando uno estas empresas se hacen cargo de los lotes ellas están en la obligación de soltar los lotes después de que hayan sido ubicados sin embargo acá en el Perú se ha determinado de que ellos puedan seguir deteniendo y el Perú tendría que entrar en una especie de negociación y comprarles los lotes de terreno pero eso no existe en ninguna parte del mundo aparte de eso el Paniagua cuando firma el contrato dice las reservas del gas de camisea del lote 88 deben de tener un horizonte permanente de garantía para el mercado interno por lo menos de 20 años ¿qué significaba esto? de que cualquier empresa que se instalaba tenía una garantía por lo menos para recuperar su capital y empezar a trabajar en forma permanente por un espacio de 20 años ustedes saben que si nosotros les damos por 10 años definitivamente no van a haber industrias acá en el Perú menos en Quillabamba en la zona de camisea por lo tanto estaríamos frustrándonos sabiendo de que el gas es un bien que se va agotando si nosotros si nosotros analizamos un poco qué es lo que está sucediendo con las reservas de gas a nivel mundial vamos a ver de que los consumos que se dan en el sector de gas no tienen la misma correspondencia en cuanto a las nuevas reservas que se vienen ubicando es decir si hoy día se gastaron un millón de bitiús de gas pues cuando se hacen las excavaciones las retrospecciones estas apenas alcanzan a 800 millones o sea las reservas de gas netas van siendo cada vez más agotadas entonces es un problema para no solamente los peruanos sino para todo el mundo y de allí tenemos el hecho de que muchos países principalmente bueno no solamente en Europa en la comunidad económica europea sino también acá en América Latina el caso de Chile el caso de la Argentina el caso de Brasil ya no estén pensando como fuente energética para producir energía eléctrica el gas sino están buscando la energía nuclear para sustituir entonces ¿y cómo podemos dar valor agregado? es a través de la petroquímica entonces lo que se tiene que pensar en términos generales es cómo hacer de que realmente este gas sea transformado cómo demos valor agregado que es a través de la petroquímica ¡Hueles! las reservas de gas de camisea como hemos estado hablando son muy limitadas son pequeñas que alcanzarían apenas para el consumo interno en un horizonte de unos 20 a 25 años sin embargo vemos que las políticas del gobierno han preferido la comercialización internacional y en este momento tiene convenios con México principalmente para que esta empresa no solamente pueda destinar este gas a México sino también pueda destinar a otros países caso de Chile caso de Argentina y otros países donde los va a vender infinitamente menor si nosotros en este momento pudiéramos tener una pequeña idea es el balón ese bidón de gas que en este momento los peruanos estamos comprando en términos generales llámese en Cusco a 38 soles en Camisea en este momento cuesta en la zona de Camisea donde están las reservas cuesta 60 soles en Lima está costando un promedio de 25 soles ese mismo gas en Bolivia cuesta 8 soles en Chile está 16 soles entonces la diferencial estamos viendo que es totalmente inequitativa y no hay derecho para que nosotros tengamos que pagar esos montos excesivos y en segundo de que ese gas al ser industrializado al darle valor agregado va a significar muchos puestos de trabajo mucha generación de riqueza para el país pero en este momento si es que se sigue con esta política definitivamente esto nos estará negando entonces creemos que existe un momento de reflexión y tenemos que decir que realmente se tiene que renegociar el contrato de camisea con la finalidad de que se pueda replantear el horizonte el destino y los objetivos que tiene que tener este proyecto de tal forma de que en última instancia el Perú siendo un país pobre retrasado con muchos problemas de desempleo con niveles de ingresos bajísimos pues tengamos que revertir y hacer de que realmente esta sea una sociedad altamente desarrollada o por lo menos con niveles aceptables de vida y no en este momento que nuestra población tiene en este momento el 48, 49, 50% de pobreza extrema por lo menos alcancemos niveles aceptables y mejoremos los niveles de vida y de alguna forma de repente en algún momento tengamos calidad de vida sabemos perfectamente que estos estudios han sido demostrados que el Cusco es uno de los tres departamentos o regiones más pobres del Perú donde existe mucho analfabetismo mucho desempleo mucha pobreza muchas limitaciones en todo sentido el gobierno ha aceptado plenamente de que este tratado de este contrato de camisea es revisable al ser revisable yo creo que nosotros tenemos que pensar que si se tiene que renegociar y hacer de que los términos que firmaron que firmó Paniagua en un comienzo tengan que ser respetados de tal forma de que los otros ocho lotes que tienen las empresas pues hagan uso de él y en alguna forma si pueden explotarlo y vender afuera pues que lo hagan pero que nos dejen las reservas necesarias por lo menos en un horizonte de 20 años permanente pues si nosotros vemos que el lote 56 y 88 que dejó la chill por lo menos nos va a alcanzar para 40 o 50 años entonces yo creo que si podemos pensar en ese momento en un desarrollo autosostenido no solamente de la región sino del país entonces creo que estamos en un escenario totalmente diferente donde necesitamos el compromiso de las autoridades que realmente se pongan la camiseta de Perú yo creo que tenemos que imitar algo de lo que hace la Argentina algo de lo que hace Brasil algo de lo que hace Colombia son países que no han renunciado al rol que debe jugar el Estado como es el rol empresarial entonces en este sentido yo creo que si nosotros pensamos perfectamente que el Estado en una asociación estratégica con el capital privado puede explotar todos los recursos naturales yo creo que sería lo más justo lo más equitativo y estaría buscando digamos no solamente el cumplimiento de las políticas de desarrollo del país sino también estaría brindando oportunidades para que estas empresas no solamente realicen la explotación de esos recursos inmediatos sino también de otros recursos porque el Perú tiene recursos indudablemente no solamente de hidrocarburos sino también tiene recursos mineros recursos mineros no metálicos recursos pesqueros y creo que el país teniendo una política un plan de gobierno un programa de gobierno de largo aliento y teniendo una visión geopolítica para ver qué rol va a desempeñar el Perú en el futuro yo creo que sí podríamos cambiar la faz el rol que tiene en este momento Perú y eso nos falta la empresa que se ha hecho cargo de esta de la explotación del gas de camisera las que tienen digamos en este momento las concesiones para llevar adelante este proyecto no han tenido la suficiente experiencia y siendo así de que han tenido ocho accidentes donde se han producido muertes de muchas personas se han atentado contra el medio ambiente se han producido incendios en este momento la flor y la fauna o sea la biodiversidad está siendo totalmente diezmada porque está las especies que había normalmente en la zona han sido apartadas de este lado como también la contaminación de los ríos porque usted sabe que había zonas donde vivían nativos no contactados con la civilización y ellos precisamente por la escasez por la escasa cultura que tienen los escasos conocimientos que tienen pues no han tenido donde quieren recurrir y las empresas que se han dedicado a la explotación del gas de camisea concretamente no han tenido la capacidad suficiente para revertir esta tendencia y el gobierno también ha sido demasiado débil que no ha exigido en su momento oportuno de que estos derrames de gas puedan pues evitarse y ha habido incendios ha habido muertes ha habido depredación en fin ha habido una serie de aberraciones de parte de la empresa que justamente los cometió por falta de conocimiento y no tener la experiencia necesaria para abordar este tema como si cuando Paniagua concesiona este elote 88 establece de que no debían de ser contratos totalmente independientes de las empresas que operaban por una parte las que operaban en la extracción no tenían por qué tener accionariado ni tener ningún tipo de conexión con las que realizaban el transporte con las que realizaban la comercialización con las que realizaban la distribución sin embargo Toledo que es lo que hizo sencillamente cambió estas normas y ha permitido y les ha dado la facultad de que el 80% de sus acciones puedan comercializar con las otras empresas y es así que en este momento pues lo que ha ocurrido es que se ha constituido un gran monopolio donde ellas haciendo uso y abuso de esta prerrogativa que les ha dado pues en este momento es una sola empresa que en este momento tiene una posición de dominio pone condiciones al gobierno pone condiciones a la sociedad y esto tiene que ser cambiado por otra parte también no solamente esto se da sino también existía de que en el caso de derrames en el caso de accidentes y otros eventos que pudieran producirse el 100% de las multas debía de ir al estado pero bueno como en todas partes ocurre esto sin embargo el señor Toledo establece de que el 87% de las multas debía ir directamente a las empresas y un 13 o 14% debía de llegar solamente al estado o sea la empresa X cometió errores en la extracción o en el transporte o en la distribución o en la comercialización el gran porcentaje el 80% aproximadamente iba como multa a las otras empresas y el estado solamente se quedaba aproximadamente con un 15% entonces estas cosas han sido totalmente negativas y tienen que ser revisadas creo yo porque creo que tiene que haber un mínimo de equidad y un mínimo de respeto a la soberanía nacional porque acá se han cometido una serie de aberrazones que tienen que ser totalmente cambiadas hubiera sido una cosa fantástica que el gobierno realmente tuviera la voluntad la voluntad plena de renegociar y decir señores las leyes que dio el señor Toledo las normas que dio Toledo los contratos que han sido modificados definitivamente esos no tienen validez y van a van a seguir primando el contrato original donde se respetaba la soberanía la dignidad del pueblo peruano y se aperturaba la posibilidad para el desarrollo del Perú y en concreto de Cusco y esperamos de que esto tenga que ser en algún momento dado pues he hecho una realidad de tal forma que el Perú tenga derecho a gozar de las reservas que las tiene y que le pertenecen y creo que estamos dispuestos para compartir con todos los hermanos no solamente de acá de Perú sino de toda América y de todo el continente y de todo el mundo porque creo que son experiencias que tienen que recogerse y tienen que ponerse en práctica que son ¡Solo!